mitos que son verdad mitología para crecer una ayuda de los dioses de ayer para el ser humano de hoy un podcast creado y dirigido por josé luis garcía mito número 3 eros y anteros canta o musa la historia de anteros hermano de eros dios del amor cuentan los griegos que eros fue fruto del amor entre afrodita la diosa de la belleza y ares el dios de la guerra y nos sentimos a veces precisamente eso nos sentimos a veces que el amor se mueve entre un extremo y el otro entre la belleza y la guerra eros fue hijo de estos dioses es la encarnación del amor pero su madre afrodita estaba sumamente preocupada porque el dios no crecía se mantenía pequeño bebé entonces cuentan los griegos que su padre decidieron engendrar a dos hijos más así que la diosa dio a luz primero a imeros que es considerado la encarnación de la pasión del deleite y luego anteros considerado como el amor correspondido y entonces maravillosamente cuando nació anteros eros comenzó a crecer estos dos hermanos del dios del amor lo acompañaron continuamente y en muchas representaciones lo vamos a ver juntos pero la enseñanza es extraordinaria para los griegos el amor solamente crece cuando es correspondido el amor solamente crece cuando se entrega a otro ser el amor solamente crece cuando sale de nosotros hacia los demás de lo contrario se queda pequeño infantil reducido por esa razón anteros el amor correspondido siempre acompaña a eros y cuando lo acompaña permite que florezca gracias por acompañarme déjame tus comentarios consultas o sugerencias en mis redes sociales o en mi blog jl garcia m punto com